¡Hola a todos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Android Angames. Lo que queremos hoy va a ser hacer algunos desafíos de habilidad del FIFA 14. Como también les quiero comentar de que estamos muy ansiosos para el FIFA 15, que trae muchas novedades al parecer. Y apenas lo tengamos, vamos a subir contenido al canal. Bueno, en este vídeo vamos a jugar los tiros avanzados para ver cómo se pasan. Así es, en los nuevos vídeos vamos seleccionando distintos desafíos. Aquí yo voy a elegir Messi y no hay más. Messi. Y bueno, el objetivo de este desafío es primero hacer el gol y si se puede darle al tablero blanco, como lo llaman mucho. Es un desafío bastante divertido, pero bueno, por algo son avanzados. Aquí hay que arreglar a las botellas en lo posible. Y aquí invocar. Dentro de los... Ah, así. Como nos sobran intentos y tiempo, nos suma puntaje. Perfecto, el puntaje mínimo era 6.000 y hicimos 7.318. Aganzamos. Nivel plata. Acá hay que hacer el gol, de cualquier manera, definiendo el arco. Simplemente. Así. Hay que esperar y cuando sale, la picamos y bueno. Si entra suma punta y si te damos caja, te damos caja, más todavía. Podemos definir... Bien, perfecto. Podemos definir de cualquier manera y el puntaje mínimo aquí es de 12.000 para pasar el desafío. No. Bastante. Pero... No es imposible. Ya damos 5.000 y nos quedan 2.000. ¡Ay, palo! No. 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 Hola. ¿Qué hora? No. 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 Bien, estamos cerca, estamos cerca Bien, mil puntos más Y desafío logrado Ay, no podemos salir del cuadrado De por sí No, palo No se va a pasarlo Y me muero Tuve dos palos, tres palos Eh, la faaau La faaau, la entero, gitana Uy, no se va 500 puntos más Y un intento Decisivo, decisivo, sí, sí Bien Desafío logrado Este es el nivel Bien, si le vamos a usar los rojos O los blancos, por así decirlo Suma mucho más puntaje Uy Gracias Si es el nivel de funzo Demasiado alto Bien Por hacer un gol Suma mil puntos Y si le vamos a los blancos Suma bastante Depende cual sea Nooo Increíble Bien Bien, ahí le damos al largo Y llegamos a los terceros puntos Y ya es posible Pasar el desafío Y lo pasamos A que me libra 10.000 puntos Bien Ahora vamos a jugar El desafío de habilidad Que me encanta tanto Este Es simplemente Superar las distintas jugadas Vale Amaga Regatea Todo lo que queramos Y Define con Los goles Simplemente Define Y hacer los goles Superando las defensas Por ahí estoy jugando Demasiado mal Ahora Muchos me criticarán Pero es que No sé por qué motivo Es que no me deja Jugar con el Analógico Con los ojos Siempre Y tengo que jugar Con las Flechitas Del mando Y bueno Ya estoy acostumbrada Vamos a definir Lados contra dos Todos los toques Que queramos Con un tiempo De 3 minutos Tan bajo puntaje En este desafío Ahora termino El desafío Pero mi récord Era mucho más En este La presión La cámara El joystick No anda Igual Y bueno Espero que Ya para el próximo año Cuando ya tengamos El FIFA 15 En el canal Ya Vamos a tener Nuevos mandos Todo preparado Para grabar De la perfecta manera Ah Igual También me olvidé Aclarar Que por Orsay Te restaban puntaje Parece estúpido Pero A veces Se le pasó Las minute Que por Ya 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 Excelente Por rebatear Por eso también Es raro Porque no sé por qué Cuando cojo a Messi Mi dupla sería Dani Alves Es raro un defensor Pero bueno Aquí el puntaje Tenemos distintos niveles En este puntaje Llego o no llego a ser aficionado Luego tenemos profesional Y clase mundial Mi mejor puntaje fue 27.000 puntos A partir de ser 10.000 pésimos En generalmente Realmente me anda mal El mando Y el nivel máximo es clase mundial Porque yo voy por la mitad Y clase mundial Casi lo concreto Y bueno Esto ha sido todo Ando en YouTube Espero que les haya gustado el video Luego en los próximos capítulos Vamos a mostrar cómo Pasar alguno de estos Desafíos Dejen en sus comentarios Cuál les gustaría que Enseñe a pasar Y bueno Suscríbanse Dejen sus me gusta Sus comentarios Y bueno Nos vemos la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!